Que onda nenas, este video ya lo estaba haciendo pero me salio unos pinches notificaciones y comentarios ahorita Este, pues estaba escogiendo, ah bueno, ya me iba hacia el delandro, ya estaba haciendo el video, ya iba a la mitad Este, en el de Oloracular ya salio este wey ganador Dejenle doy, ya lo contacte, tengo el video, este Brian Hernandez ya lo tengo aca Ya le contacte en sus mensajes, ya no tengo mis mensajes Aquí le mande, este, lo que pasa es que me salieron, empezaron a salir varias notificaciones acá ya saben como muy comprometedoras Este, información confidencial por así decir, este y pues decidí pues volver a grabar Para esto, pero estábamos en lo del IOS, ya Brian Hernandez salió el ganador, no lo conozco ni nada Recuerden que me cercioro en que todo esto sea lo más posiblemente aclarecido con ustedes Este, y ahora vamos con los de Android Android, Android Del noventa y tres Dice The Only Progress volte No sé, yo creo que fue algo de su fecha Está mal o errónea Bueno, vamos a seleccionar Un ganador sobre los 30 barucos Para la Play Store Recuerden que tienen que tener Una cuenta americana Yo muy 828 De Chile Jorge Andrés Punto es A ver Si sale este güey Obviamente que todos usan El mismo correo, ¿verdad? Jamás no me sale Bueno No sé por qué va a salir este güey A ver, vamos a buscarlo A ver si está aquí en Facebook Oh, sí, sí, sí está Bueno, déjenle mando un mensaje Y también aclararle Que Que si no tiene una cuenta Pues yo se lo pongo a su cuenta O le doy una Creo una Y entonces andamos a decirle Hola ¿Qué tal, nena? Has ganado Los Quiero recalcar que Bueno Solo quiero Comunícate Para La Información Creo que si va así Y enviamos Bueno Ya están los dos ganadores Uno fue Brian Hernández Y el otro fue Jorge Andrés West West Westermeyer ¿Para qué pedo? Aquí está No quiero que Que le hagan de pedo No quiero que le hagan Hubo varios que hicieron trampa Me dice aquí El software Que varios hicieron trampa En lo de Oracle También hicieron trampa Varios Miren Vean aquí Sale Quien y quien Hizo trampa Desde un Güey de Canadá No sé Hizo varias Cosas Raras Así que es todo De mi parte Gente Perdón Por si Es tardío El video Hace tiempo Que no Pues como me lastimé Les había explicado En el otro video Pero Se empezaron a salir Notificaciones Acá Ustedes ya saben Pues esto es todo De mi parte Gente Muchísimas gracias Gracias por ver el video Nos vemos a la otra Se despide Su